Esta parte en cielo, al punto donde tenías que ir Ciebra el paradiso en su infierno, tiene que marcar tu fin No es que el viento te desnueve que estás cómodo Con tu situación viendo como todo llega a la destrucción Estás seguro que estás siguiendo el camino Hacia la luz, con esas, las niñas que tu mente se atrasaron De este ser de los palos, que domina más que tu vida Y si te estás abogado es porque la mentira te desvino La verdad es que no hay verdad Solo un mapa que guía a ningún lugar No es que el viento te desnueve que estás cómodo Levando al mundo hacia la destrucción Estás seguro que estás siguiendo el camino No, hacia la luz, con esas, las niñas que tu mente se atrasaron De este ser de los palos, que ilumina más que tu vida Y si te estás abogado es porque la mentira te desvino Necesitas estar libre del pecado Y sos esclavo de tu ambición Rojo, púrpura y oro Son el color de la desilusión Un colapso entre las palabras y los actos Que más del tiempo sin notar Que más un océano de cemento Es que esa luz se cerró en una sola verdad Y la verdad es que no hay verdad Es necesitas estar libre del pecado Y sos esclavo de tu ambición Rojo, púrpura y oro Son el color de la desilusión Son el color de la desilusión